La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón promueve la campaña Adocta un Poste. Como una primera etapa se pintarán 12, los cuales tendrán imágenes alusivas a los distritos que tiene el cantón. En ese sentido, los representantes de la organización, específicamente de la Comisión de Cultura, presentaron la propuesta en el Consejo Municipal. Por ello, se hizo un llamado a los síndicos para que colaboren en escoger las características que tendrá cada uno. Lo que queremos es que los síndicos, como son los más cercanos a cada distrito, nos ayuden junto con los pintores a buscar en qué los caracteriza, qué tienen esos cantones para que junto con el pintor en su momento van a escoger y van a decir, bueno, en este distrito las características son estas y esto van a ir. Entonces, bajo eso, ustedes van a ser parte importante de este proyecto y quiero de verdad que se enamoren, que se enamoren de este proyecto que es muy lindo, que es para darle color y que también lo que queremos es que ese mismo poste lo repliquen en cada uno de los distritos. ¿Por qué? Porque entonces queda uno aquí y otro allá. Eso va a enseñar, va a educar también. El proyecto se hará en dos etapas. La primera es pintar 12 postes alrededor del Parque San Silvio y General con esas imágenes alusivas a los distritos. Para ello se está motivando a los artistas a que envíen una creación inspirada en la cultura del cantón al correo adoptaunposte.com, junto con los datos personales y una breve explicación de la ilustración. La fecha límite para enviar la solicitud para el concurso es el 15 de agosto. La idea es que ojalá salgan tantos pintores como para tener dos por distrito y vamos a escoger unas pinturas o fotos, pueden mandar fotos de arte ya hecho o pinturas y esto lo vamos a postear en redes sociales y la gente va a escoger quién es el que va a pintar el poste de esos distritos. Pero los demás van a quedar como una cartera para que los demás postes del resto del cantón, que ojalá sean muchos y en muchos lugares esos mismos pintores también los vayan a pintar esos, que el que va a adoptar el poste escoja con quien quiere trabajar. Entonces es una manera de también ayudar a estas personas que ahorita lo están necesitando porque ahorita la gente no quiere que le regalen nada, la gente lo que quiere es trabajar. La intención es que muchos comerciantes y vecinos se sumen a esta iniciativa, además de generar empleo al sector artístico.